Lupillo Rivera rompe silencio sobre su supuesto romance con Belinda. Lupillo aclaró que entre él y Belinda siempre ha existido una amistad y aclaró por qué se hizo un tatuaje de la cantante en el brazo. A través de su cuenta de Instagram y muy a su estilo, Lupillo negó una relación amorosa con la intérprete. Lo del famoso tatuaje, sí me voy a tomar el tiempo ahorita de enseñárselo. Aquí, a través de esta entrevistita chiquita que me estoy haciendo yo mismo, aquí está el tatuaje, mira, sí existe, ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, un saludo a los Belly fans, y en una conversación que teníamos ella y yo ahí en la voz, me retó, me dijo ella, ¿a qué no te tatúas mi cara? Ay, ¿por qué no? Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje. Mucha crítica también porque me hice un tatuaje, pero pues es mi brazo, es mi cuerpo. Yo no puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe importar. Y yo creo que es válido si puedo traer el tatuaje de la mujer más bella, de la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Aquí la traigo y ahí se va a quedar, y ahí siempre la voy a tener. Así que para toda la gente, aquí estamos aclarando las dudas, ya no hay ninguna duda. Finalmente, Lupillo Rivera le mandó sus mejores deseos a la famosa en todos sus proyectos. Kevin Federline, ex esposo de Britney Spears, acusó al padre de la cantante de haber abusado físicamente de su hijo Sean, de 13 años. Fallece Peter Lenbir, fotógrafo alemán de moda y celebridades. El objetivo de su cámara, captó celebridades como Katherine De Nune, Naomi Campbell, Cindy Crawford o Linda Evangelista. Para Informativo, Carla Mulier.